El ex presidente argentino Mauricio Macri tiene un largo historial de violaciones a la intimidad utilizando los servicios secretos, ya desde su gestión como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Una manera de actuar típica de un mafioso camorredo aplicando las prácticas del nazismo y el estalinismo. Nadie se animaría a negar que fue el propio Mauri el que fogoneaba la máquina de espiar. Las pruebas que se han recolectado parecen irrefutables. En medio del derrumbe de la economía, la pérdida masiva de empleos y el aumento descomunal de la pobreza, es decir, en medio de los desaciertos de Albertito Forronández y su cuarentonta, el remedio es peor que la enfermedad, esta causa del espionaje M parece darle cierto respiro, aunque no creo que pueda distraer mucho a quien no tiene como poner un plato de comida en la mesa. Tal como se viene manejando el tema, parece que habrá repartija para rato, más aún si se suma a la causa de las autopistas que complica al ex ministro de Hacienda Nicolás Lujovne y al ministro de transporte Guillermo Dietrich. Pero esto tiene una extraña similitud con la otrora estrategia del macrismo para perseguir a funcionarios kirchneristas, como lo fue el caso de los bolsos y las arrobaes. Es demasiado evidente que el gobierno de Albertonto parece una continuación del demugricio, es decir, que todo esto bien podría ser una escenificación, otra más, para que el argentino promedio no se dé cuenta de lo que realmente ocurre, y es que están destruyendo el país frente a sus ojos. Como no hay fútbol, que el circo sea otro. No faltan tampoco los traidores de siempre, que para contentar a sus amos anglosajones aprovechan las circunstancias, como el caso de Alfredo Cornejo, presidente del Comité Nacional de la UCR, propiciando la secesión de la provincia de Mendoza, para de esa manera también despegarse del canchenje judicial. Este zainete tiene incluso una escena internacional. En otro expediente se investiga supuestas maniobras de espionaje masivo a periodistas académicos y empresarios que se acreditaron para participar de las cumbres del G20 en 2018 y de la Organización Mundial del Comercio en 2017, y también supuestas infiltraciones en partidos de izquierda que preparaban las manifestaciones de repugio. La explicación que todos los mierdos de comunicación están dando, y que quieren que vos te tragues sin digerir, es que Mugricio hacía esto solo por conveniencia personal, para extorsionar y obtener ventajas en los negocios. Lo que nadie te dice, excepto el Rospira Loco, es que esa información iba derechito a las oficinas de servicios secretos extranjeros, angloparlantes particularmente, y que estas prácticas eran comunes en gobiernos anteriores, de cualquier signo político, tanto aquí en Argentina, como en toda Hispanoamérica. Date cuenta con Pira Loco, quien es el verdadero destructor. Gracias por ver este video y por compartirlo.